¡Suscríbete al canal! ¡Ay cuánto deseo por que perdure en mi vida! ¡Que se repita feliz el tiempo vivido! ¡El primer trago a escondida! ¡La primera novia en unido! ¡Y a mi juventud desplina! ¡A copa de tiempo sigo! ¡Y es un momento a lo de vivir! ¡Al fin y al cabo tristes son! ¡No volverán nunca a existir! ¡Y eso me parte el corazón! ¡La tierra sin vida al oír! ¡De Gustavo Gutiérrez un sol! ¡La tierra sin vida al oír! ¡De Gustavo Gutiérrez un sol! ¡No volverán los tiempos de la cometa! ¡No volverán los tiempos de la cometa! ¡Maliposa en la malena! ¡Reboleteaba un recuerdo! ¡El profesor que me pega! ¡Por llegar tarde al colegio! Ay yo le pregunto que me diga Bella luna pastillalera Que es el encanto de mi vida Porque sufrí mi madre buena Porque hay sufrimiento lunita Que no lloren niños siquiera Porque hay sufrimiento lunita Que no lloren niños siquiera Que no lloren niños siquiera